Estamos atrás de una resolución de una media cuadra que estaba a nombre de la provincia, estamos con los trámites para que pase a nombre de la comuna y cuando se concrete esa medida, la idea, la intención es una apertura para generar más loteos de índole social. Porque nos decían algunos vecinos de Santa Fe, de Santo Domedio, que tienen muchas ganas de ir a San Agustín, primero por la tranquilidad que significa, segundo por la cercanía a las urbes importantes de las que estamos hablando, Santa Fe, Santo Domedio, que mucha gente lo toma como un lugar de trabajo, y tercero porque nos vamos a Rincón, nos vamos a Saucerijo, tenemos el problema de lo dificultoso que es transitar por esas arterias de comunicación y llegar a las grandes ciudades. En vez de la autovía Ruta 19 se presenta como una solución. ¿Existe la posibilidad de hacer nuevos loteos y ponerlos a las ventas? Bueno, eso es lo que está pasando, pero al vecino que no es de San Agustín, al vecino de la ciudad de Santa Fe o de ciudades cercanas que buscan San Agustín para vivir, lo van a tener que adquirir de manera privada al lote. La intención y la finalidad que tiene la comuna al desarrollar este tipo de emprendimiento inmobiliario es apuntado al vecino de la localidad por una cuestión de índole social, no lucrativa de parte de la comuna. La comuna no quiere ganar con vender estos terrenos, no los puede regalar. Entonces se le ofrece un precio módico, muy razonable, aplicando el sentido común. Entonces tenemos esta posibilidad que se le dio y que vamos a hacer lo posible para poder brindarle otras posibilidades dentro de la normalidad, pero el vecino que viene de afuera va a tener que adquirir su terreno, su vivienda de manera privada, que sí hay gente, desarrolladores inmobiliarios o personas que tienen su lote para vender o están emprendiendo un loteo más a la fuera de la localidad con toda la normativa del caso, con la aprobación del Ministerio de Agua, la aprobación del Ministerio de Energía. Así que cumpliendo esos requisitos se puede desarrollar normalmente, pero a otro precio, ¿no? Seguro. No lo maneja la comuna. Por supuesto, y tiene que ver ya con los precios del mercado que son mucho más elevados. Por eso es valioso este esfuerzo de la comuna. Emiliano, para finalizar, hay trabajos en la zona rural. Oportunamente se había conformado una suerte de comisión para analizar la problemática. ¿La idea es retomar el trabajo de la comisión? Bueno, en los últimos días estuvieron haciendo varios cruces de alcantarillado y recuperamos una maquinaria que teníamos en la comuna y ahora estamos tratando de recuperar caminos centrales para la producción, para que el vecino llegue bien a la escuela a llevar a su hijo. Tenemos tres escuelas rurales en la localidad, tenemos dos puntualmente que están rodeadas de caminos de tierra y tenemos que brindarle la mejor circulación posible. Sabemos que en los últimos tiempos, con la grande lluvia y con el tráfico de los productores, bueno, se ha destrozado mucho, pero le estamos poniendo mucho empeño para normalizarlo lo antes posible. Eso, por un lado, falta un montón. Le pedimos paciencia, le pedimos que nos entiendan, pero le ponemos todo el amor del mundo para que los caminos estén de la mejor manera. Y sí, vamos a retomar la conformación de esta comisión de asuntos rurales para generar mesas de diálogo todos los meses con los cuatro sectores de nuestro distrito rural que tiene cerca de 17.000 hectáreas, cerca de 150 kilómetros de caminos rurales. Y precisamos el apoyo, la opinión, las ideas de todos. Y estas ideas, cuando se reúne la mesa de productores, ¿suelen contraponerse? ¿suelen ser antagónicas? Me imagino porque todos dicen, bueno, no, vamos a tener que repasar este camino porque tenemos tanta cantidad de tambos, porque acá hay un niño. Y después otro productor dice, bueno, pero yo necesito que se trabaje en tal o cual camino. Digo, ¿cómo hace la comuna para mediar ante intereses opuestos y con razones de ambos lugares? Por eso, por eso, se generaba una mesa de diálogo por sectores y siempre tratando de buscar el consenso dentro del sentido común, digamos. También se habla del tema del tráfico, por dónde vamos a sacar la producción, tanto el productor tambero, el productor ganadero, el productor sojero, coordinar un poquito esas cuestiones que en su momento cuando lo habíamos llevado adelante, realmente dio su fruto, dio buenos resultados. Pero bueno, discusiones hay siempre. Esta es una comuna que apuesta siempre al diálogo y lo vamos a fortalecer para escucharlos a todos y creo que esa va a ser la mejor manera de entender y buscar decisiones más efectivas.